Estas semanas hemos tenido un auténtico culebrón con el aceite de palma. Desde personas que lo defienden a ultranza diciendo que es necesario para la industria alimentaria hasta gente que afirma que su consumo se relaciona con la aparición de cáncer. Vamos a intentar aclarar todos estos conceptos y ver qué hay de verdad y qué hay de falso en todo este tema del aceite de palma. ¡Tup, tup, tup! Lo primero es intentar comprender por qué se está hablando tanto ahora del aceite de palma. Y hay dos principales motivos. El primero es que la legislación que teníamos anteriormente permitía ocultar y maquillar los alimentos con una nomenclatura que seguro que os suena que ponía aceite vegetal. Bajo aceite vegetal se metían diferentes tipos de ingredientes como el aceite de palma, el aceite de soja, el aceite de maíz, el aceite de algodón y no sabíamos exactamente qué alimento, qué ingrediente estábamos adquiriendo. A partir del 2011 y con una nueva normativa europea se hizo obligatorio indicar qué tipo de aceite había en cada uno de los productos procesados que estábamos comprando. Y el segundo motivo es un informe que sacó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria informando que algunos productos que pueden aparecer en diversos aceites vegetales y específicamente el aceite de palma es de los más ricos en él, puede y se relaciona con la aparición de cáncer. Lo primero de todo es comprender qué es el aceite de palma. El aceite de palma no es precisamente aceite de oliva virgen extra que hemos traído de Mallorca. No lo es. Es un tipo de aceite que se cultiva en muchísimos países tropicales y que la industria farmacéutica, la industria cosmética, la industria alimentaria utiliza en sus formulaciones. Seguro que habrá gente que piense, pero si yo no tomo aceite de palma en mis alimentos, yo no se lo adiciona nada. Y estáis en lo cierto. Y es que lo consumimos de manera oculta. El aceite de palma no percibimos su consumo porque es un ingrediente más de los productos ultraprocesados. Y os preguntaréis, pero tanto tomamos, se estima que un europeo a lo largo del año puede llegar a ingerir 60 kilos de este ingrediente. Principalmente está en alimentos que todo el mundo sabe que no son sanos, como dulces, bollería, galletas... Pero también está en algunos alimentos que se intentan maquillar como muy sanos, estos que tienen algún derivado de cereales. Os dejo por aquí alguno para que veáis cómo dicen muy grande el maíz, pero se olvidan de destacar que también tiene aceite de palma. Un truco para cuando vayáis a comprar. Si estáis ante una formulación ultraprocesada y no dice qué tipo de aceite es, muy probablemente sea aceite de palma. Porque si fuera oliva o fuera girasol, lo diría bien clarito. El motivo que la industria alimentaria adicione aceite de palma a sus formulaciones es muy sencillo. Se trata de un ingrediente muy barato, que tiene muy pocos costes económicos producirlo y que además lo recoge o lo produce principalmente seres humanos bajo unas condiciones laborales muy malas y entre ellas el salario. Esto hace que sea tan barato que unido a las propiedades que le otorgan los alimentos, que son unas texturas muy agradables y unos sabores muy palatables, estamos teniendo un cóctel perfecto para hacer alimentos ultraprocesados, barato y que al consumidor le está muy rico. ¿Dónde está el problema entonces? Pues como lo imaginaréis, uno de los grandes problemas que implica el consumo de aceite de palma es la relación que tiene con la aparición de enfermedades o los perjuicios que puede producir para nuestra salud. Cuando hablamos de aceite de palma y salud, la mayoría de gente empieza a criticarlo desde una perspectiva errónea y simplifica y sentencia que es malo porque tiene ácidos grasos saturados. Esto es una simplificación enorme y no es el verdadero motivo de por qué es perjudicial. Si queréis ampliar sobre este aspecto, os recomiendo que empecéis leyendo estos artículos donde explica que no todas las grasas saturadas son malas, que dependen mucho del tamaño de la cadena. No es lo mismo un ácido graso saturado de cadena corta, de cadena media que de cadena larga y sobre todo qué tipo de ácido graso es el que estamos consumiendo. En el caso del aceite de palma, el ácido graso mayoritario es el ácido graso palmítico. Dentro de la familia de los ácidos grasos saturados, el ácido palmítico es uno de los menos saludables, tanto a nivel cardiovascular como en la relación que tiene la aparición de otras patologías como diferentes tipos de cáncer. De hecho, algún estudio reciente muestra cómo el ácido palmítico es una de las fuentes de energía que utilizan los tumores para iniciar la metástasis. Aunque también es cierto que estos estudios no le dan a las ratas el mejor aceite de palma del mundo ni tampoco la mejor dieta que una rata puede tener en un laboratorio. Lo que es verdaderamente trascendente en el aceite de palma y la salud es algunas sustancias, algunos subproductos que aparecen en su refinado. Concretamente dos que son el licidol y el monocloropropanidol. Sobre estas dos sustancias ha hablado recientemente la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y ha dicho que son muy perjudiciales, son tóxicos que pueden facilitar la aparición de diferentes tipos de cáncer. Eso sí, no están únicamente en el aceite de palma, sino en los aceites vegetales que por lo general se refinan. Por lo tanto, un aceite sin refinar, un aceite sin calentar esas temperaturas, no habría desarrollado la aparición de estas sustancias y no sería ni mucho menos tan perjudicial. Este argumento es el que está utilizando mucha gente para defender el aceite de palma, diciendo que el aceite de palma virgen extra no sería ni mucho menos tan malo como nos lo pintan. Os voy a dejar de hecho un estudio que muestra como incluso podría llegar a ser un sustitutivo en países tropicales de una grasa, de un aceite saludable para uso común. Pero claro, a ver, es que que sea allí saludable en un contexto donde es aceite de palma virgen extra es muy diferente a que sea el mismo aceite de palma que estamos importando a los productos ultraprocesadores de nuestro contexto. Pero claro, defender el consumo de aceite de palma virgen extra al otro lado del mundo en contextos tropicales es de una gran hipocresía y es muy falaz. No podemos comparar ese tipo de aceite con el que está viniendo en los productos ultraprocesados que tomamos día a día, que ese sí que está procesado y por lo tanto tiene estas sustancias tóxicas de las que nos alertaba la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En cualquier caso, y aunque el aceite de palma virgen extra no sea tan perjudicial, defender su uso en industria alimentaria en nuestro contexto es una gran irresponsabilidad. También porque no mira otras cuestiones, como puede ser el problema medioambiental que supone. Una de las grandes críticas y problemas que conlleva la producción de aceite de palma es que es un cultivo que agota el suelo y tiene un gran impacto ambiental. Ha producido estragos y problemas en países como Brasil, Camerún, Indonesia, Tailandia y especialmente flagrante el caso de la erosión que ha producido en Malasia, como podéis ver aquí. Aquí de nuevo vemos otro argumento palaz de la gente que intenta defender y decir que hay aceite de palma que es sostenible, que hay aceite de palma que sostiene de una manera ética y respetuosa con el medioambiente. Por supuesto, es posible que haya una producción o una explotación que lo haga de una manera menos dañina que otra, pero eso es prácticamente irrelevante cuando tenemos que traer ese aceite de la otra punta del mundo a nuestro contexto. Aquí el mayor impacto ambiental que se produce es en el transporte, no en la producción. Por lo tanto, todas estas industrias que están diciendo que ellos usan aceite de palma sostenible, lo que deberían dejar es de ser tan hipócritas y utilizar un aceite que se produzca cerca de sus fábricas en un contexto nacional y apoyando un modelo de producción social que no sea el de tener gente al otro lado del mundo cobrando una miseria y teniendo en paro y en desempleo a los trabajadores nacionales. Por estos tres motivos, principalmente salud, medioambiente y problema social, son por los que ciertas industrias y ciertos supermercados ahora se están planteando eliminarlo o reducirlo de sus formulaciones. Todas estas empresas que están dando el paso de eliminar el aceite de palma lo están haciendo y están haciendo una aportación importante y digna de valorar, pero ni mucho menos es la paracea. Bueno, sobre todo desde el punto de vista de la salud, porque el hecho de que un producto ultraprocesado no tenga aceite de palma no lo va a convertir en un alimento que sea saludable. Pensadlo bien, como os he dicho antes, la mayoría del aceite de palma se encuentra en productos ultraprocesados. Dulces, bollería, galletas, snacks, cosas que per se no son saludables y que no van a mejorar simplemente porque se elimine el aceite de palma de su formulación. Es una cosa que pasa muy parecida con el consumo de sal o con el consumo de azúcar. Un dulce sin azúcar no se va a convertir en saludable, al igual que un embutido bajo en sal no se va a convertir en saludable por eso. ¿Por qué abogamos entonces los sanitarios que tenemos una visión global del asunto? Por evaluar a los alimentos en su conjunto y no únicamente por la presencia o porque les hayan quitado algún nutriente en concreto. Si queréis ampliar más sobre el tema os recomiendo dos posts que os dejo por aquí, uno en NutricionRTV y otro de mi compañero Alex Oncina, donde empezamos a alertar que mucha industria alimentaria intenta destacar de sus productos que no tienen azúcar o que no tienen aceite de palma para colarnos, digamos, formulaciones que en realidad son basura alimentaria. Aquí tenéis un ejemplo, el bollicao cero que le quitan el azúcar y nos hacen creer que es saludable. Y aquí tenéis otro ejemplo con el aceite de palma que ha salido recientemente. Snacks entre horas sin aceite de palma. ¿Y qué? No son saludables por ello. El mejor ejemplo para entender todo esto es el de una galleta sin azúcar y sin aceite de palma. No por ello va a ser saludable. Va a seguir estando compuesta de harinas refinadas y un aceite que tampoco va a ser de calidad, como el de girasol. No podemos evaluar a los alimentos únicamente porque les hayan quitado un ingrediente, sino los debemos evaluar en su conjunto.